Si, hermano, cuando hago una pieza ya, entonces te echo una pareja en el barrio, en vez de que tú ya has hecho el disco, ya has hecho el disco, ya has hecho el disco. Entonces, cuando tú lo ves ahí, ¿a qué hora? Las doce. ¿Las doce de la noche? Las doce de la noche, hermano. ¿La noche de la noche de la noche? Sí, ya, ya lo que pasa. Entonces, de golpe, te lo ves. ¿O la...? Yo, tú, los puños, ya, cuando nos reprimimos, cuando hay caídas. ¿Te pepe, cuando te caías? Sí, cuando hay caídas, cuando hay caídas, cuando hay media agua. Cuando hay caídas, cuando hay caídas, cuando hay caídas, cuando hay caídas, cuando hay caídas. ¿Qué pasa si no hay caídas? ¿Cuál es la...? Sí. ¿Qué es esto, hermano? Suerte de no dar a la gente con la gente. O al lado o la ayuda allá. Sí, a la gente importante. ¿Has hecho una buena acta de... ¿Has hecho una...? Sí, a su esposa. ¿De viejo? Sí, a su esposa. Sí, a su esposa. Sí, la pequeña latima, ¿no? No, gracias a Dios, no hay latima. ¿La gente de coste, no ha hecho ahí, ya? Sí. 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 Sí, exacto, hermano. Sí. Sí, eso, hermano. Sí. Guavirado. Guavirado era... Guavirado era... No, Carolina. No, Guavirado era... Guavirado era... Así es. A... 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 Sí. La calle con República. República. A... Ah, Argentina era para que... Sí. ¿Dónde está la escuela? Sí, está la escuela. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Y bueno, entonces, ¿algún otro perjudicio? ¿Mueve la escuela? No, 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 pero no. Pero, el trabajo de la escuela no es la escuela. No, 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 no. Porque, si, si, no, no, no. Porque, si, no, no, no. Tienen los yekai, cuatro ternizones. Cuatro ternizones. Sí. Entonces, se le solicita la ayuda a la autoridad allá. Sí, así es, hermano.